Amigos, aquí estoy. Ya es la hora de almuerzo. Entonces, como les mostré mi picadillo a fuego lento, ahora se los muestro que voy a almorzar. Voy a almorzar hoy picadillo con pan y una sodita. Les dije que era un jugo de mango, pero no tengo jugo de mango. Hay veces pienso que tengo las cosas y no están, pero no importa. Entonces voy a almorzar. Mírenlo aquí, señor. Miren qué pancitos más ricos. Señores, miren, pancitos ya picaditos con el picadillito. Miren, amigos, me voy a comer dos, dos pancitos con picadillito. Entonces, miren, miren para aquí. Miren cómo quedó este picadillo con todos los hierros. Entonces ahora voy a hacer un sándwichito. Un sándwichito. Señores, no tengo deseo de frijoles, ni de arroz. Hay veces que nos ponemos así, ¿verdad? Que no tenemos deseo de tanta comedia y tanta cosa. Así estoy hoy yo. No quiero comer nada así que me llene tanto. Este sándwichito de pancito con picadillito. Ya, más nada. Y una sodita. Esto yo les brindo a este mundo, a todos mis amigos. Les brindo bendiciones, buen provecho.